¿Qué es lo más interesante de Shakespeare? Bueno, es una comedia y como dice el título, no mucho ruido y pocas nueces, no es que pasa algo trascendental, sino que más que nada se trata sobre relaciones entre los personajes y lo que vemos es cómo estas relaciones se van desarrollando a lo largo de las dos horas y media que dura la función. Entonces, más que nada es casi que un análisis del ser humano, si querés, y eso es lo que tiene de interesante. En escena tenemos ocho actores, la obra tiene más personajes que ocho, entonces la mayoría hace más de un papel. La compañía que está viajando además tiene dos stage managers y una persona de vestuario y tenemos un production manager también. Así que somos un grupo de trece moviéndonos. Los subtitulados la verdad es que son una cosa bastante interesante si uno se lo pone a analizar porque también en el fondo está facilitando que uno pueda seguir la historia. Te aleja quizás del lenguaje isabelino que es el que van a escuchar en el escenario porque tiene un léxico mucho más actual el subtítulo, pero te ayuda a seguir la historia. Si alguien no habla el idioma o no entiende inglés quizás es una buena oportunidad para poder disfrutar la musicalidad del idioma, ¿no es cierto? O sea, te podés concentrar en cómo suena y a dónde te llevan esas cosas más allá de lo que está significando realmente lo que están diciendo. Y es otra forma de disfrutar también, ¿no? Es un poco difícil llevarnos nuestro teatro con nosotros, pero lo que hace actuar en ese tipo de espacio es que nos convierte en una compañía muy flexible. Nosotros en muchos lugares actuamos al aire libre, por ejemplo, en una plaza o en un escenario, como en un patio cerrado. Pero también podemos actuar en un teatro como el de ustedes, que lo que tratamos de hacer es adaptar el espacio existente un poco a nuestras condiciones. Entonces vamos a dejar las luces de sala prendidas, vas a tener actores ingresando por distintos lados como en general ingresamos allá en el Globe. Entonces tratamos de replicar un poco el espíritu del Globe a donde sea que vayamos para que la experiencia sea similar. Y lo interesante también es pensar que la puesta y la obra que van a ver ustedes acá en el Sodre es exactamente la misma que nosotros ponemos en nuestro escenario, el mismo formato. El público inglés recibe el mismo producto que va a recibir el público uruguayo.